Bienvenidos queridos amigos, segundo intento de hacer un papelillo aquí en la F1. Lo primero que quiero decir es, joder, que guay sois, que apoyo más de puta madre que he recibido aquí como novato, yo confeso que soy, de este deporte que me encanta, la verdad me está flipando, me gusta mogollón, y vamos a seguir dando estos pequeños pasos y luego después vamos a seguir vuestros consejos, que muchos de vosotros, algunos, habéis dicho, lo mejor que puedes hacer es correr con Vettel, aquí estamos corriendo con Vettel, Sebastian Vettel, y otros coge Mercedes, otros coge Carlos Sainz Jr., etc. Entonces hay muy buenos, muy buenos consejos, sé que cuento con vuestro apoyo y vamos a seguir, aunque ya veis el objetivo de la temporada, ya nos está diciendo después de ese quinceavo puesto que hicimos en Melbourne, que no vamos a cumplir el objetivo, pero como estamos tanteando, vamos a continuar y ver qué es lo que pasa. Opciones de la sesión, no sé qué, no sé cuánto, cerrar ajustes, vale, me da igual, Richard Croy te saluda, por cierto, y todo eso. Estamos en Kuala Lumpur, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Malasia. Pónganse cómodos y disfruten de toda la emoción de los primeros entrenamientos libres. Después de la primera carrera, ¿cómo ves esta temporada en comparación con otros años? Espero que sea un mundial increíble. Los Mercedes han terminado la pretemporada siendo los más rápidos, pero veremos si mantienen ese nivel o van perdiendo fuello. A estas alturas resulta precipitado descantarse por algún piloto. Con la nueva normativa nos despedimos de muchos de los morros un tanto singulares que vimos sobre el asfalto en 2014. Los cambios de 2014 se estaban pensando para... Jugaremos 2014, más de uno ha dicho, juega mejor 2014, pero bueno, vamos a seguir todavía aprendiendo aquí en 2015. Estos son más explícitos para que el morro de los monoplazas tengan un aspecto más parecido al habitual. Estado de la pista. Libre. Este es el entrenamiento. Vamos a ver los reglajes. Veo que aquí tenemos curvas enormes. Agarre mínimo. Este es el compuesto actual. La adherencia... No, agarre mínimo no. Compuesto cero. Cambiar de pantalla. Vale. Vamos con el 1. Podemos modificar la suspensión delantera, trasera. Suave, 1, dura. Me parece bien así, por ejemplo, los neumáticos. Estos ya son matices de profesional, ¿eh? Quizás sea mejor esperar a que haya un hueco. Hay demasiados coches en pista ahora mismo. No, mejor. Así aprendemos. Vale, pues venga. Nos vamos a quedar con esto. Y vamos a ver. Que esperemos un hueco. Comencemos. Salir a pista. La pista está fría todavía. Sale a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado. Vamos a ver si es posible. Tú dale. Tú dale por ahí. Vamos a cambiar a esta cámara. Aquí tenemos que tener lag cero. Entonces, en esta pantalla, tengo un pequeño retraso de nada. Que puede provocar que dé bandazos. Salimos como una vieja. Precavida, porque hay viejas muy locas. Por este amarillo se puede pasar. Sí, ¿no? Claro, tenemos menos velocidad, pero bueno, yo me hago mejor con las curvas, por lo que veo. Por lo que dije, que veo. Más conservador voy hoy. Mejor por el centro. ¿Cuál es la 14? ¿Esta? Ha visto así, parece chupado. Sin nadie. Sin tiempos. Ahí está. Ya me la he comido dos veces. No, no vale freno, motor, ni de coña. Por el centro. Kuala Lumpur. Ahí estamos corriendo con el Ferrari, con Sebastián Vettel. Pobrecillo mío. Pobrecillo mío. Pobrecillo mío. Pobrecillo mío. Aquí sí. Recuerda que el control del coche depende del reparto del peso. Cuando frenas, el centro de gravedad se desplaza hacia delante. Cuando aceleras, hacia atrás. Y cuando giras, hacia un lado. Cuanta más carga soporte o una rueda, mayor es su agarre. No hagas movimientos bruscos con los controles para que el reparto del peso se produzca progresivamente. Kini en tercera posición. Vaya mierda de tiempos que estamos haciendo. Esta es tangencial. Vale, tú dame un toque al móvil. O un WhatsApp perdido. ¿Cómo es un WhatsApp perdido? Que vas a mandarlo, lo escribes, pero no lo mandas. Bien. Lo dicho, una mierda de tiempo, pero no 54, es el mejor tiempo. Esos boxes, ¿no? Sí. Mejor tiempo ya, séptimos, vale. Ahora corremos más. Calculo yo. Esta es la tangencial. Esta es la tangencial. También la podemos hacer acelerando. Nos abrimos. Nos apoyamos. La velocidad. Pero yo que sé lo que digo, si no entiendo de nada. ¿Qué estás diciendo de apoyarte en la velocidad? No sé, que no nos salimos y corremos. Voy acá. Acá. Atención, no has nuevo ajustado el combustible. Tienes dos vueltas para entrar en buses. Vale. Esto el otro día Con las pruebas que hice No, 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 tío, qué mal Con las pruebas que hice Por dentro Con las pruebas que hice No escuchaba los consejos Porque estaba saliendo por el Esta es la tangencial No escuchaba los consejos Porque las voces del ingeniero Salían por el Ni vosotros tampoco Por el mando Bueno Vamos controlando un poquito más Es una pizcanada Pero hemos perdido una posición La siguiente vuelta a boxes Peor tiempo del mundo Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Cuidado ¡Ay! ¡Me pasé los boxes! Tengo que aprender exactamente dónde están Tengo que saber antes El depósito está casi vacío Y en un par de kilos como mucho Nos estamos quedando secos Claro Eso tendrá una penalización del copón ¿No? Digo yo ¿Dónde vas? No es por aquí, tío ¡Burrada! ¡Groi! ¡Era por ahí! ¡Joder, macho! ¡Fatal! Nos bajamos a la 14 Bueno, por lo menos he conseguido adelantar a uno Sin golpearle Más emoción Otra vez me he comido el boxes, tío Los boxers ¡Boxes! Lo peor Esto es lo peor Es que hay que aprenderse el circuito Y hay que estar más atentos ¡Suscríbete al canal! Ahora es que normalmente Claro, el otro día Me marcaba una trazada azul Para salir a boxes Por aquí Estamos sin combustible Estamos sin combustible Deja que te adelantemos Ya estoy, ya estoy fuera Ya vengo aquí A lo mejor me tengo que bajar y empujar Pero Vaya, vaya Bueno, divertido De cualquier modo divertidísimo Me encanta el juego Me encanta el juego Amigos ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con esto se acaban los libres en los que Lewis Hamilton ha deslumbrado seguro que el inglés está contento con el rendimiento del coche hemos hecho un 17 con lo cual esto es lo que puntúa para la pole ¿no? digo yo ¿volvemos a hacerlo o no? no volvamos a hacerlo ya haremos las cosas mejor espero que las hagamos mejor seguro que si siempre bienvenidos señores espectadores a la sesión clasificatoria del gran premio de Malasia sabedores de la importancia de marcar un buen tiempo aquí los pilotos están ansiosos porque se abra ya el pitlane este fin de semana espero vivir un gran premio de Malasia tan apasionante como la carrera que vimos aquí en Kuala Lumpur el año pasado hay como mínimo aquí nos clasificamos aquí nos clasificamos entonces a ocupar la primera fila de la parrilla mañana de modo que resulta difícil decantarse por un claro favorito seguro que veremos una sesión clasificatoria con momentos de mucha tensión bola pues me voy a quedar igual aunque lo mismo hago fatal se desgastan rápido máximo agarre no nos ha ido mal y estamos aprendiendo de modo que no vamos a exigirnos así a lo loco y vámonos vamos a ver Se nota mucha diferencia Con el neumático blando Bueno, si estamos jugando La pole La pole Estamos terceros Aquí he perdido tiempo A lo tonto Esto es lo que ha hecho Hamilton Es el fantasma de Hamilton Ahí hemos bajado a la sexta O novena La quinta No está mal, ¿no? Una quinta Llegamos a estar terceros Podríamos haberlo hecho mejor Claro, ya te dije yo que... Los Mercedes han dominado la sesión de hoy Y mañana los veremos saliendo Desde la primera fila de la parrilla El equipo lo ha abordado hoy La verdad es que han derrochado Un gran esfuerzo para conseguir este resultado Y han obtenido la recompensa Que se merecían Vaya Pues eso es lo que viene En el episodio número 3 ¿No? De... Que me voy a poner a grabarlo ya inmediatamente Y lo voy a subir echando leches Así que Richard Groy Con vuestra ayuda Fórmula 1 2015 Poquito a poco ¿Eh? Primero aprender a jugar un poquito También obligatorio aprender A amar Y conocer este Maravilloso deporte Hasta pronto Queridos amigos ¡Suscríbete al canal!